Me está sentando muy bien cantar, de verdad, muchísimas gracias. Porque estoy en Huelva, eso es verdad. Y no he comido gamba ni nada. Venga, va. El enemigo de la guerra y su reverso, la medalla, no propuse otra batalla que librar al corazón. De ponerse cuerpo a tierra, bajo el paso de una historia que iba a alzar hasta la gloria, el poder de la razón. Y ahora que ya no hay trincheras, el combate es la escalera. Y el que trepe a lo más alto, pondrá a salvo su cabeza, aunque se hunda en el asfalto. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Míralos como reptiles al acecho de la presa, negociando en cada mesa ideologías de ocasión. Siguen todos los raíles que conduzcan a la cumbre, locos porque nos deslumbre su parásita ambición. Antes iban de profetas y ahora el éxito es meta. Mercaderes traficantes, más que náuseas en tristeza, no rozan ni un instante. La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza. Y me hablaron de futuros fraternales solidarios. Donde todo lo falsaría, acabaría en el pilón. Y ahora que construyen muros, ya no somos tan iguales. Tanto vendes, tanto vales, viva la revolución. Reivindico el espejismo de intentar ser uno mismo. Ese viaje hacia la nada, que consiste en la certeza de encontrar en tu mirada La belleza, la belleza, la belleza. La belleza, la belleza. La belleza, la belleza. La belleza, la belleza. La belleza. La belleza, la belleza. La belleza, la belleza. La belleza. La belleza, la belleza. Gracias.